En ese sentido, hay una raza que se llama la Aberdeen Angus, es una europea, por si acaso, las razas bovinas se dividen en las dos Tauros, que son las europeas, y las dos Índicos, que son una de las Indias. Cuando hablamos de dos Índicos, hablamos de todo lo que son Cebu, que tienen jiva, ahí entra el Brahman, el Oro, el Yir, Gucerá, Tabapuá, son unas 22. Y cuando hablamos de dos Tauros, entran las que son de Europa, España, de donde viene al criollo, es de Europa, entonces nosotros somos Bostauro. La raza Aberdeen Angus, Bostauro, es caracterizada una de las razas que tiene mayor terneza, o sea, la raza más blanda, pero fue una raza creada por los franceses, y lo cual se descubre que uno de sus principales genes para la terneza ha sido sacado de una raza de una provincia de España, la Morucha, lo cual, esa Morucha ha venido aquí a nuestro criollo, significa que tenemos nosotros ese alelo en nuestros genes del bovino criollo. Por eso, cuando hemos bajado la edad de los animales para venta, la sorpresa ha sido que ha sido un animal muy blando, y ha contribuido a que sea uno de los grandes mejoradores para la raza Aberdeen Angus. Entonces, el objetivo de ese trabajo de doctorado de la Gabriel, es poder determinar la frecuencia génica de los alelos asociados a la terneza en razas anteriores mencionadas. Está haciéndose con el criollo, con el brahman y con el nelor. Entonces, la cantidad son 319 muestras de diferentes propiedades, de diferentes cabañas, vaquillas nelor, también hay de vaquillas brahman, criollo, 50% se está haciendo de cebuino y 50% de criollo. Se toman muestras de sangre, 5 ml de la vena yugular y del mechón de la cola, no para poder hacer los análisis genéticos. Hace rato el ingeniero que estaba acá, hablaba mucho del tema de los productos orgánicos, es algo que está de moda. Cada día hay muchas más personas con cáncer, muchos más problemas de otros índoles, y lo mismo está pasando con el tema de carne. Y algo que, como quien dice, nos cae del cielo en el Chaco, por tener altas temperaturas fuertes de calor, poca preemitación de lluvia y sobre todo heladas fuertes que van hasta los menos 5 grados, con una temperatura en el día de 38 y en la noche que te cae una helada, o sea, los parásitos, las bacterias y los virus, no les va bien, digamos, ¿no? Es un clima hostil para ellos. Esto hace que en el tema de ganadería las cosas funcionen mucho mejor. Tenemos un estudio nosotros de 25 propiedades distribuidas en todo el Chaco, su inversión en productos químicos para control de enfermedades, de parásitos, no llega ni al 2% del gasto total que ellos invierten en la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que en fondo no están vacunando casi contra nada. Y no porque no haya, hay enfermedades muy claras como el tema de rabia, clostridium. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ganadero chaqueño también es un poco tacaño hasta para invertir, hasta para ellos mismos, digamos, ¿no? Si hablamos que falta agua es porque no invierten en un atajado. Si hablamos porque no hay comida es porque no están sembrando, es porque no están haciendo ensilaje. Pero la condición favorable es que el uso de la ganadería chaqueña con respecto a los productos químicos es muy bajo. Es más, no conozco casi a nadie que haga fumigaciones por baño, contra garrapata, contra mosca del cuerno, contra lo otro. O sea, es bajísimo. Lo que sí se vacuna, obligado por el gobierno mediante el Senasa y felicitar más bien, es la vacuna contra la fiebre astosa. ¿Qué ha permitido que el Chaco hoy en día sea una zona libre de fiebre astosa con vacunación? Ahora, tenemos un punto favorable, ya somos zona libre. El otro punto es que usamos muy poco químico. Hoy en día se está haciendo, la base central de este estudio está en Villamonte, para poder llegar a hablar de carne orgánica. Con las condiciones favorables, no se está mejorando la situación o diciendo, no, ahora vamos a quitar los químicos y vamos a usar todo biológico. O sea, las condiciones ya están dadas. Lo que se tiene que ir haciendo es lo que cabalmente hablaba hace rato el ingeniero que estaba acá. Hay normas que hay que cumplir, se están mandando los análisis y la carne de exportación solamente por el sello orgánico sube de 25 a 30% a Europa y a Japón sube el 50% en el precio de exportación. Entonces, el Chaco tiene las condiciones para, por lo menos en Bolivia, ser uno de los primeros productores de carne orgánica. ¿Por favor? Lo que le acabo de mencionar. Proyectos a futuro. ¿Es un reproductor criollo? Por favor. Esa es la composición química normal de la carne. Si ustedes ven, está normalmente producida o la mayor cantidad la tiene de agua. Tenemos proteínas que es lo que mayor nos oferta la carne y es una proteína de fácil doblamiento, salvo en riñón y en vaso, digamos, que son más difíciles de poder digerir. El resto de la carne, sobre todo las que ustedes llaman primera y segunda, son muy fáciles de digerir. Cuando nos encontramos con nervios o garrones que llamamos normalmente, son un poco más toscas para poder digerir. Sin embargo, la carne es un producto alimenticio a nivel mundial de excelente valor y si a eso agregamos terneza y los proyectos que les voy a mencionar a continuación, como marmoreo, el color de la carne que influye mucho en la presentación en sí final para lo que ustedes quieren llegar, es lo que hoy en día estamos trabajando. Por favor. Bueno, los tipos de carne, a nivel mundial creo que tenemos primera, segunda y tercera, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando hoy en día, cabalmente igual con la universidad y con Cetabol. Cetabol es una ONG japonesa que está en Okinawa. Okinawa es la capital Triguera de Bolivia. Está al noreste de Santa Cruz. Lo que se está haciendo con el bovino criollo es que como no es un animal que se engorda muy rápidamente o fácilmente, porque es un animal capaz de poder andar bastante. O sea, se lo ha acostumbrado a que sea así. En el Chaco hace un atajado acá y tiene que ir a buscar comida como tres kilómetros, cuatro y vuelve a tomar agua al otro día, dejando un día. O sea, se ha ido haciendo una rusticidad hasta por el medio en que viven, lo cual sus depósitos de grasa no son tan altos. Alguien dirá, no, yo quiero una vaca gorda, que se vea la gordura. Pero yo me imagino que a ustedes como gastronómico, si yo le vendo un kilo de carne o medio kilo y va al 30% de grasa, si yo le compro ese plato seguro que puedo estar molestándome, porque me va a servir grasa y no carne. ¿No es cierto? Creo que es así. Entonces, la relación es eso, que los espesores de grasa, eso para nosotros es alto, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser un más bajo. La otra, por favor. El ojo del lomo es un animal que tiene características alimenticias diferentes a la otra raza, porque le decía, casi en su totalidad es ramoneo y tienen que estar comiendo de plantas arbustivas, árboles. Entonces, su capacidad de ellos para poder moverse y poder consumir los alimentos es mucho más que otras razas que están adaptadas a comer solo pasto. Lo que hace que la raza bovina criolla tenga un ojo de lomo bastante ancho, lo que significa que es una carne primera que podemos explotar más. Por favor. El marmoreo. ¿Alguien de ustedes puede decir que hay marmoreo? Por favor. Bueno. Bueno. En realidad, cuando hablamos de marmoreo, es algo que la raza criolla lo tiene bien marcado. La mayoría de la raza tienen grasa esférica, o sea, por afuera. Lo que normalmente vemos. Muchos de ustedes han ido a una feria ganadera y ven un animal de olor blanco, casi de una tonelada y la grasa que sobrepasa, digamos, ¿no? Pero a la hora de carnearlo, toda esa grasa está afuera y no adentro. Sin embargo, la bovina criolla hace que la grasa esté mezclada con la carne, lo cual va a facilitar y va a mejorar el sabor final para la cocina. Porque no estoy sacando cuarto kilo de grasa a un lado, botándolo y pongo un bife, un bistec sin nada de grasa. Tampoco es muy sabroso, digamos, ¿no? Seamos sinceros, a todos nos gusta un taquito de grasa. Entonces, la raza criolla tiene la grasa entremezclada con su propia carne y muy poco esférico. Por favor. El color, bueno, eso está dado por naturaleza. Sabemos que una carne muy oscura, le echamos a que puede ser un animal que haya muerto antes del faneo normal o que sea de un animal, sobre todo toro, muy mayor, digamos, ¿no? Eso es para fines de seguimiento. Bueno, con el tema de gastronomía y turismo, yo quería mencionar algo que tenemos en el Chaco y que es muy fuerte. Y agradezco, por eso digo, aquí en la escuela hotelera, hay muchas zonas en el Chaco que no están siendo explotadas por el tema de turismo. Me acuerdo hace unos tres, cuatro años cuando el Che era su aniversario por su muerte, se inauguró las rutas del Che. Mucha gente, eso llevó bastante gente, pero después no hubo un seguimiento y va quedando la cosa ahí. En el Chaco tenemos una red que se llaman Haciendas del Chaco. Son siete Haciendas del Chaco, bastante grandes, que ofertan con hoteles desde una estrella hasta dos estrellas, con servicio de pista y cuando llegan los hospedantes le hacen una atención al otro día que va desde la ordeña. Hay mucha gente que nunca ha acercado a una vaca. Entonces, llevar a que puedan ordeñar, ya es hacer turismo. Hacerles hacer un asado, o sea, que ellos lo hagan. De paso ir a una vuelta y de repente pueden cazar algunas aves. Funciona muy bien. Creo que es un lugar que no se lo está explotando. Sin embargo, también tenemos ferias que han ido mejorando. Mejoramos la situación del Chaco. Como le hablaba hace rato de agua y alimentos, tenemos mayor ganadería, mayor producción de leche y ya nos da opciones para hablar de ferias, de leche. Imagínense en pleno Chaco. Y es ya su cuarta versión. Creo que ella ha estado por la Feria de la Leche en Cuevo, ¿no? Todos los años. Entonces, es su cuarta versión de la Feria de la Feria de la Leche con excelente resultado. Y la gente en Cuevo, ya son 28 productores que ordeñan todo el año por forraje conservado, forraje guardado, en encilaje y enificado. Eso es un ingreso económico que ellos no lo han soñado hace 10 años. Hoy en día, su vida y su familia está cambiando. Por favor. Esos son los productos ofertados. En realidad, San Javier, alguien a haber escuchado de San Javier, está en la Chiquitanía. Es el mayor productor de leche de toda Bolivia. Más o menos se le dice que es en suizo boliviano. O sea, el clima hace que allá sea para producir leche. Ellos siembran una hectárea de pasto, no nace una maleza. El clima es adverso para la maleza y es favorable para la pastura. Entonces, en San Javier tienen el queso más grande. Pasa una tonelada para su feria. Y en Cuevo, para no quedar muy chico, como quien dice, ya hacer un queso una tonelada no iba a alcanzar la leche. Entonces, ideamos hacer el quesillo más largo. Este año llegó a 22. En una lonjita, un quesillo que se va haciendo, el quesillo estirado, y de ahí se lo mide en metro por toda la feria. ¿No? Por favor. Y esas son ya las presentaciones que se van mejorando. Este año Ollacuiba también está con la idea de hacer la feria de la leche. El solo hecho de ponerle etiqueta y forrarlo con el plástico sube como 7 pesos el kilo más o menos. Ahora, como estamos hablando de carne, quería mencionarles algunos tipos de asado que hacemos allá en la región. Lo más fácil y característico de la zona del Chaco es hacer el asado en zanja, se llama. Se carnea al animal, ya sea cerdo o re o ovejo caprino. Como no hay parrilla en todos los lugares, se cava un hueco y se prende brazo abajo. Se busca un palo que se llama el palo santo y ese es nuestro pacumutero. Y es muy sencillo, eso lo puedes hacer en cualquier lado. Ese es uno de los asados más típicos del Chaco, los más fáciles. Que no gastan más que sal también, ¿no? Lo otro. Esa es la otra característica del Chaco, hacer pacumuto. El de la izquierda es un pacumuto de cerdo. Para conocimiento de ustedes, existe un festival del asado chaqueño que está en Cuevo y hoy en día a la noche, como decían ayer, pueden entrar a internet, hay el asado, hoy día empieza la FECPO carne en Santa Cruz, en Fegaza Cruz, que no solo contempla ganadería cruceña, invita a toda la zona y nosotros con ganadería criolla en el Chaco estamos participando hoy. Así que eso ya es su segunda versión y realmente es lo más grande que tenemos con respecto al asado chaqueño. Por favor. Y esa es la parrillada criolla con bastante carne, con bastante menudencia, hacerle un lavado a la menudencia y directo a la parrilla. El chaqueño hay algo que no acostumbra, solamente es sal y limón. Cuando alguien le echa otra cosa, dice la está fregando la carne. Y normalmente algunos es solo sal y es porque la carne es buena y yo les mencionaba al inicio de la charla, tenemos más de 320 forrageras potenciales y hablamos de Chaco, estamos hablando de un suelo salino, quiere decir que las plantas no están mejorando hasta la alimentación del animal y por ende el sabor de la carne. Por eso en Santa Cruz, que es el mercado más grande que tenemos, hablar de queso chaqueño y carne chaqueña tiene un valor agregado. Por favor, esa es una forma de presentación de una churrasquera que está en Yacuiba. Por favor, y eso es lo que hoy en día está teniendo mucha incursión. Siempre se hizo la costilla colgada de un gajo y el chivo muy chiquito de 10, 12 kilitos con el chancho con un fierro atravesado, siempre se hizo. Pero hoy en día, Yacuiba, Caraparí, Camiri, Villamonte, está entrando de moda hacer todo lo que es a la cruz. O sea, hay restaurantes que ya voy a llegar y te pedí y están listos. Ahora, este asado lleva un procedimiento bastante largo. El chancho por lo menos tiene que estar entre 6 a 7 horas colgado ahí. Es un cocimiento bien lento. Fíjense la distancia que está el fuego. Tiene que ser así para que pueda coser y usted pueda, cuando ir a cortar, desmembrar hasta el hueso, dice. Fíjense al lado de una costilla, el otro también una costilla. Por favor. Lo que le decía, años antes cuando no estaba tan de moda, hoy en día hacer un chivo a la cruz, ya hay chefs que te piden muy caro, llegan con la armazón de la izquierda listo para ponerlo y ellos te lo preparan. Pero la gente chaqueña, los que somos oriundos de allá, siempre hicimos con nuestro sistemita de palo amarrado, digamos, ¿no? Lo cavábamos y lo plantábamos al palo y ahí lo teníamos. En el chivo tarda alrededor de unas 4 horas y le mencionaba solamente sal y limón, ¿no? Por favor. Esto es el festival de la Sao Chaqueño. Una fotito, fíjense acá tenemos dos corderos y allá atrás tenemos los chanchos en Pacumuto, ¿no? Dando vuelta. Por favor. Y las asociaciones de ganaderos son las que han impulsado de a poco. Por eso puse una foto de Agacán, que realmente es la asociación de ganaderos de Camiri. Con ellos se empezó a los festivales y hoy en día ya la gente también participa representando a su misma propiedad, a alguna institución o a las asociaciones ganaderas, ¿no? Esta es la FEPOCARNE 2013. Esta foto es del año pasado en Santa Cruz. Hoy día arranca y mañana y domingo tenemos la FEPOCARNE. Bueno, muchísimas gracias, pues, ¿no? Vamos a dar paso a las preguntas y vamos a hacerlo también por sectores. Por favor, aquí tenemos una persona que está interesada en hacer una pregunta. Buenos días, una pregunta. ¿Dónde podríamos encontrar carne chaqueña o en La Paz para poder prepararla? No, aquí en La Paz no se abría. En realidad la ganadería chaqueña tiene dos mercados que son los potenciales. Uno que es Santa Cruz, directo a los mataderos. Y de ahí hay friales que sí están ligados a los mataderos que ellos saben, la gente que viene, le hablan y ellos se escogen los animales y ahí sí tenemos friales con carne chaqueña. La otra venta potencial que tiene el ganadero chaqueño son los que normalmente nosotros denominamos los mañazos, que son la gente que viene de Sucre y Cochabamba, que se compra la ganadería y la traen por Camiri, cruzan el Caguazo y bajan a Sucre y el resto pasa a Cochabamba. No podría decirte aquí en La Paz. Gracias. Buenas tardes y felicitaciones, hermosa exposición. Quisiera que te refieras al tema de la leña. ¿Al tema de la...? De la leña. ¿De qué tipo de leña? Para darle el sabor. Buena aclaración. Bueno, en realidad nosotros tenemos allá un palo que se llama, le decimos en Sevil, es un palo que da mucho carbón y no tiene ningún olor o aroma que se pega a la carne. Entonces, con ese palo es el que normalmente nosotros hacemos todo este tipo de asado. El quebracho sí, pero es más difícil cada vez poder encontrar el árbol del quebracho. Para que tengan idea de lo que ella menciona, para mí el quebracho es uno de los mejores árboles para hacer leña. Sin embargo, hemos tenido una tala excesiva, son los durmientes que se usaron en los ferrocarriles y se utiliza la madera para seguir construyendo casa y todo. Entonces, cada vez es más difícil poder hablar del quebracho. Pero es un excelente árbol, ¿no? Sí. Buen día. ¿Y no habría la posibilidad que traigan a Feria Chaqueña aquí para que todos degustemos también? No, seguro que sí. Por eso le decía, nosotros como criolleros, en realidad nosotros somos criadores de bovino criollo particular y trabajando con el CIA, pertenecemos a la Asociación de Bovinos Criadores de Bolivia, del criollo. Por eso le agradecía mucho estar la presencia acá, poder difundir lo que es el bovino criollo. Muchos de nosotros creemos que por ser criollo es el Kunumi, digamos, el que está mal, pero es porque no le estamos dando las condiciones. Entonces, seguro que sí, el tema es poder participar tal vez en alguna feria acá. Seguro que sí, totalmente. Gracias. 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 Gracias.